San Nicolás de los Arroyos, referido también simplemente como San Nicolás, es una ciudad argentina, cabecera del partido de San Nicolás. Está situada en el extremo norte de la provincia de Buenos Aires, sobre el río Paraná. Su principal acceso vial es el kilómetro 231 de la Ruta Nacional por otro lado, la Ruta Nacional 188 en dirección este a oeste la conecta con el corredor del Océano Pacífico. Y también, a la vera de la autopista, Ruta Nacional 9, se encuentra el parador de micros. Por otra parte, la cruce el ferrocarril General Mitre, operado por la empresa Nuevo Central Argentino, en sentido norte-sur. La ciudad cuenta con estación terminal de ómnibus, y de carga-descarga con vías férreas al pie de grúas de la vía fluvial del Paraná, con un importante puerto en el kilómetros 243, que sirve a la actividad industrial y serialera. El proyecto de regionalización de la provincia de Buenos Aires presentado en 2010, considera a San Nicolás Cabecera, junto con la ciudad de Pergamino, de una de las cuatro regiones, región 1, en que se dividiría el interior provincial. Una moderna autopista, concesionada, de 1978, llega a Buenos Aires desde Rosario. En San Nicolás nace la Ruta Nacional 188 hasta San Rafael, en la provincia de Mendoza. La misma sirve de conexión con la ciudad de Pergamino donde se empalma con la Ruta Nacional 8, con alcance directo al sur de Santa Fe y más tarde hacia las provincias de Córdoba, San Luis, La Pampa y Mendoza. Por la Ruta Nacional 188 se llega directamente al puerto de San Nicolás de los Arroyos, apto para buques de gran calado. De él salen para distintos lugares del mundo cereales, hierros, aceros y distintas materias primas.